Mi cuerpo está rulay, rulay, mi erulay Mi cuerpo está rulay, rulay, mi erulay Traga un wiki que quiero beber Deme un wiki una y otra vez Que esta noche ya me desacaté Me descomprunté, hoy no quiero rocer Traga un wiki que quiero beber Deme un wiki una y otra vez Que esta noche ya me desacaté Hoy no quiero, no quiero rocer Mi cuerpo está rulay, rulay, mi erulay No, 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 mi cuerpo está rulay Rulay, mi erulay Ong